Es para nosotros un verdadero placer poder comunicar la noticia de haber llegado a mil trasplantes cardíacos dentro de la actividad de un programa de trasplante que empezó su andadura en el año 1984 y ahora completa una serie de procedimientos que se caracterizan por la alta complejidad, por la necesidad de la participación de todos los servicios de un hospital que ha sido necesaria para llevar a cabo esta tarea. Como reflejo de la complejidad que han tenido estos procedimientos pues ha habido 60 de ellos que han sido no sólo trasplantes de corazón sino de múltiples órganos. Ha habido pacientes que han necesitado un segundo trasplante, un retransplante en 30 ocasiones aproximadamente y también un 40% de estos mil trasplantes han sido realizados en situación de extrema urgencia. En los últimos años se han desarrollado sistemas de perfusión y preservación de órganos de los que el hospital Puerta Hierro es pionero en nuestro país siendo el primer centro donde se ha utilizado este sistema para una preservación ex vivo del corazón. Asimismo el hospital Puerta Hierro también ha sido pionero en la donación cardíaca en Asistolia y desde la primera donación cardíaca en Asistolia que se hizo en nuestro centro se ha extendido a diversos hospitales en nuestro país con excelentes resultados. El trasplante ha sido esta historia larga especialmente significativa lógicamente para los receptores del trasplante que en una amplia mayoría han conseguido una nueva oportunidad en su vida y finalmente muy significativo para profesionales que han dedicado toda su vida al programa de trasplante cardíaco y a la vida de estos pacientes.